Hola Youtubers y TrucosMil, y bueno, hoy he sido una nueva catapulta que está bastante guapa en GTA V Online, que va a ser justamente dentro de un Wall Bridge. Es una catapulta completamente sin ayuda que podemos hacer en unos 10 segundos. Entonces vamos a ver si podemos llegar a 1000 likes por este pedazo de trucazo y vamos a ello. Para empezar os comento que este truco es muy pero que muy fácil y podemos hacerlo perfectamente sin ayuda o con ayuda, ¿vale? Únicamente no hace falta la ayuda de un tanque. Un tanque puede ser nuestro, de nuestro amigo o también de la base militar. Simplemente vamos a venir a esta ubicación que estáis viendo en la pantalla, ¿vale? Que está más o menos por el centro del mapa. Cuando estemos en esta ubicación vais a colocar el tanque como yo lo tengo, con la parte de delante pegada a la pared y con la parte de atrás que tenga un pequeño hueco abierto. Simplemente nos acercaremos así, vamos a darle al botón de cubrirse y vamos a empezar a correr hacia delante, ¿vale? Esto es un pequeño truco para poder meterse en cualquier pared. Simplemente nos meteremos dentro de esta pared y podéis ver que aquí está la catapulta, ¿vale? Hay una cosa dentro de ese Wall Bridge que hace que nos catapulte el personaje hacia arriba. Y como podéis ver es muy pero que muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es lo que yo os he explicado, ¿vale? Colocar el tanque como yo lo he puesto pegado con la parte de delante y la parte de atrás un poquito abierta. Vamos a cubrirnos aquí con el botón de cubrirse y empezaremos a correr. Justamente cuando toquemos el tope de este Wall Bridge nos van a lanzar catapultados hacia arriba. Y podéis ver que el truco es muy pero que muy fácil y simplemente hay que repetir todo rato este proceso, ¿no? Hay veces que nos catapulta más alta, otras veces menos, hay veces que hay fails. Pero la cosa más curiosa es que como siempre al caer no vamos a morir. A no ser claramente que caigamos muchas veces y en este caso sí que podemos morir, ¿no? Como por ejemplo lo que me pasa aquí que empiezo aquí a caerme de varios sitios y al final pues me acabo muriendo. Entonces espero que os haya gustado este vídeo y si podemos llegar a 1000 likes sería perfecto. Así que bueno, adiós Youtube, like, comentar y suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!